¿Cómo se llama el negocio? ¿Se lo vamos a promocionar? No está tan caliente para estar comiendo sorbetito, pero bueno, ganitas han ganitas. ¡Deli, Deli! ¡Deli, Deli! ¡Wow! ¡Súper sabroso! Vamos a ver qué me dan a mí, vamos a ver qué me dan a mí. Estamos esperando el mío. ¿Qué? No. Yo un pequeñito quería. Un baby. Aquí me lo van a dar entonces. No, ese era el sal de tumbas en el mío. No, qué barbaridad. Yo quería un pequeñito. No. Ok, thank you. No problem. Have a look. Bueno. No, no. Un nombre muy grande. Está rico. Está rico. Mi banana. mi banana me gusta la banana que sabroso me gusta la banana ¡Gracias!